Voy a compartir con ustedes los datos que están contenidos en el documento de solicitud de medida de cohesión del Ministerio Público en el caso de Wesley Carmona, que es el joven hijo de Vincent Carmona, mejor conocido como el doctor Nastra. Y hay un dato que vamos a examinar porque resulta muy revelador, pero es importante que usted sepa que esto que estamos citando acá es lo que dice, repito, lo que dice el documento del Ministerio Público, que es una síntesis del otro documento en donde se detalla el hecho. La solicitud de medidas de cohesión recoge en un modo muy de sinopsis todo lo ocurrido y oigan con qué comienza esto. Contrario a lo que se ha estado diciendo hasta ahora, ellos no estaban haciendo ruta en un taxi buscando víctimas. Según el documento del Ministerio Público, Wesley Carmona estaba en la discoteca y esa es la discoteca desde donde él llama a uno de los demás implicados. Cuando éste llega, él le pide entonces luego que vaya a buscar al otro. Ahí ya se conforma la triada. Pero ¿por qué estaba primero Wesley Carmona en la discoteca? Y uno tiene que imaginar o suponer que él llegó allí usando el mismo taxi. Pero pregunto otra vez, ¿por qué él estaba en la discoteca? La respuesta a esa pregunta es la revelación y es lo que pudiera resultar la piedra en el zapato con la cual tendría que lidiar incluso el mismo doctor Nastra porque se establece que de repente, o sea, no está establecido que él disparó y con la información que está en el documento, y esto es importante, ni en el expediente preliminar ni en la solicitud de medida de coerción se establece que Wesley Carmona fue quien disparó. Ese dato resulta, si se quiere, hasta un alivio para el mismo doctor Nastra. Repito, hasta ahora en los documentos oficiales del Ministerio Público no se dice en ninguna parte que el muchacho disparó. Pero, pero su presencia en la discoteca es comprometedora y lo concatena con los otros dos que hasta el momento de grabarse este capítulo es tan prófugo. Y repito, más adelante voy a explicar por qué esto compromete a Wesley Carmona. Continuemos con los datos. Ellos ya estando en la discoteca, sale, Wesley Carmona sale, se monta con ellos y cuando van supuestamente de retirada, según dice el documento, cuando se van, se encuentran en el trayecto con el grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes que son asaltados. En ese grupo de jóvenes que inicialmente son asaltados, no está la víctima mortal, Joshua Fernández, no está en ese grupo. Ese es otro dato que tenemos que dejar bien claro. ¿Qué es lo que pasa? Según dice el documento, bueno, que la gente comienza, comienza a vocear un atraco, un atraco, un atraco. A uno de los otros dos jóvenes se le ocurre la imprudente, pero según él brillante idea en el momento, de hacer disparos para disipar, para amedrentar, para intimidar a los que están voceando un atraco. Pero no especifica el documento si los disparos fueron al aire o si los disparos fueron en línea horizontal, whatever, no lo especifica. El punto es que fruto de esos disparos, uno de ellos impacta en la cabeza al joven Joshua, que es llevado a un hospital en donde muy lamentablemente termina perdiendo la vida. Yo quise detenerme en ese hecho porque a mí cuando leí eso me pareció algo bizarro, me pareció grotesco. O sea, ese muchacho que perdió la vida, que cumplía año ese día, no estaba en el blanco de asalto. Simplemente él venía saliendo de la discoteca en el momento que la multitud estaba voceando un asalto, un asalto. Ellos disparan e inmediatamente se van, se montan y se van en el vehículo. Y ese es otro dato también interesante, porque yo leer que en ese documento oficial dice que ellos se van de inmediato, me da a pensar que ellos quizás no tenían conocimiento de que habían herido gravemente a una persona. Y probablemente se percataron de eso al otro día, suponiendo uno que ese hecho quedase registrado en la prensa local. Pero que tú dispares y te vayas en el acto, me queda a mí como, bueno, quizás él no sabía o ellos no sabían que habían herido a una persona. Pero bueno, ¿cómo dan con el vehículo? Bueno, lo hacen a través de las cámaras de seguridad. Pero cuando van donde el propietario, se enteran que él había vendido el vehículo. Y este les facilita el acto de venta con el cual pueden precisar quién tiene actualmente el vehículo, que resulta ser una persona que se gana la vida haciendo in-drive en dicho vehículo. Fueron a Villajuana, en fin, dieron con el vehículo y a partir de ahí entonces dieron con la identidad de las personas involucradas. Ustedes saben que son tres y entre ellos estaba el hijo del doctor Nazca. Ahora bien, voy con lo que prometí al inicio. Luego de dar los detalles del documento, etcétera. Miren, ¿por qué estaba primero Wesley Carmona? ¿Y por qué su presencia en la discoteca le compromete en el hecho? A men de no ser quien disparó y por ende a quien no le cae la vida de ese otro muchacho indefenso, que estaba supuestamente celebrando también su cumpleaños. Digo supuestamente porque debo revelar que a la prensa dominicana le encanta poner datitos para hacer las cosas como más sensibleras. Pero bueno, miren, todo apunta a que Wesley Carmona estaba desempeñando la función de Santero. El Santero es el que se encarga en la banda de entrar a vigilar, ver el ambiente, tan, 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 e identificar las posibles víctimas. De manera que cuando esa víctima o salga de un lugar o esté próximo a una situación vulnerable, ya los demás tengan las coordenadas, la información para proceder y atacar. Particularmente, sabiendo uno lo delicado que es esto, a men de que ya el asunto es totalmente público, uno no puede establecer directamente que Wesley Carmona era el Santero. Ahora, la investigación del Ministerio Público, buscándole una razón de ser a su presencia en la discoteca y que después él llame, lo que se dicen, ah, pero es que él era el Santero. Él era el encargado de ubicar la movida. Y ya eso, naturalmente, si se logra precisar vía testimonio de los demás implicados, si entendemos que serán capturados más temprano que tarde, los mismos testimonios de lo que pueda decir el taxista o lo que incluso diga el mismo Wesley Carmona, se puede establecer que esa era su función, que ese era su rol en esa ecuación. Y ya a partir de ahí, pues, establecer la responsabilidad legal que le corresponde. Por eso él estaba ahí supuestamente, porque él era el Santero. Estos son todos los detalles oficiales de esta, que están contenidas en la solicitud de medida de coerción. Ahora bien, particularmente, ok, yo puedo comprender que se maneja el tema de una prisión preventiva, que es lo que está pidiendo el Ministerio Público. Pero les diré algo. Cuando yo leí en ese expediente que esa solicitud de medida de coerción preventiva se sustenta en que Wesley Carmona representa peligro de fuga, a mí eso no me es creíble. Basta con que su padre, que es una figura pública, dé fe y garantía de que él se va a encargar, de que él va a velar porque su hijo no se sustraiga al proceso. Ahí, Vincent Carmona, mejor conocido como el doctor Nastra, tiene una herramienta con la cual, al menos, sustraer legalmente a su hijo de prisión. Porque yo leí y la única razón por la cual se está pidiendo la prisión preventiva del muchacho es porque temen que represente peligro de fuga. Pero cuando fueron a buscarlo, él estaba en su casa. Ahora, los otros dos son los que están en fuga. Pero ese muchacho, que no andaba en buenos pasos, lamentablemente, pero él estaba en su casa. A él no lo atraparon en condición de reo. Y lo otro es, ¿qué vamos a hacer entonces con la etiqueta de figura pública de Vincent Carmona, doctor Nastra? Ahora, eso no pesa, no cuenta nada. ¿Acaso no es creíble si el doctor Nastra Bay dice, bueno, si el tema es que él, según ustedes, representa peligro de fuga, yo me encargo de eso. Yo garantizo que él no se va a fugar. Porque también está, por ejemplo, la prisión domiciliaria. Yo no estoy diciendo que me parezca abusivo la prisión preventiva. No, no, estoy diciendo que ese solo argumento de que él representa peligro de fuga se puede revocar, se puede pulverizar con el simple compromiso público del doctor Nastra a responsabilizarse de que el muchacho no se va a sustraer del proceso. Ahí ellos tienen un caso. Ahí tienen una puerta por la cual pudieran entrar. Ya eso es, obviamente, si deciden proceder. Pero esa solicitud de medidas de cohesión de prisión preventiva debieron colocarle otras cosas. Por ejemplo, peligro de destrucción de evidencia, peligro de obstaculizar el proceso, etc. Pero nunca solamente peligro de fuga, porque eso no resulta creíble de cara a que se trata del hijo de una figura pública bastante conocida. En este caso, el comentarista e influencer Vincent Carmona, mejor conocido como el doctor Nastra. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¿Y es este Lotedón? Genera tus códigos semanales desde el 1 de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Otra cosa que no se puede quedar de este tema es las consecuencias de cara a la figura del Dr. Nastra. Y no estoy de acuerdo con lo que ya he comenzado a escuchar de que esto va a repercutir en términos económicos porque con toda seguridad al Dr. Nastra después de esto le comenzarán a retirar patrocinio marcas que han decidido no solo colocar en sus espacios de YouTube, sino marcas que han decidido utilizarlo a él como figura. Yo no estoy de acuerdo con esto. Estamos a todas luces ante un hecho de que una persona X decidió hacer cosas no correctas. Me refiero al hijo. El padre no tiene por qué pagar. Pero además, la imagen del padre que ustedes compraron y por la cual comenzaron a pagar está ahí. Vincent Carmona no tiene él directamente un escándalo en su proceder. Es una persona que cae bien a todo el mundo. No se le conoce ningún tipo de cosas que a veces se ven involucradas en las figuras. No, nada que ver. Ningún percance de ese tipo. Es una figura sólida. Yo no veo razón que justifique que una marca le quite patrocinio a Vincent Carmona. Lo que le pasó a él le puede pasar a cualquiera. Le pasó a Robert De Niro, por ejemplo. De Niro tenía un hijo que en un momento X estuvo implicado en un asalto y fue a prisión. Yo no sé si en ese caso opera aquello de que no tenía necesidad. Porque en Estados Unidos la cosa es distinta. En Estados Unidos, muchachos desde que tienen 18 años tienen que ser autosuficientes. Ahí no vale que no, que si tú eres hijo de De Niro, 180 millones de dólares de fortuna que garantizan que no, no, no. Tienen que buscársela. Pero en todo caso, como quiera, un hijo de Robert De Niro fue a prisión por un asalto. Nos puede pasar a todos. Suena incluso hasta grotesco. Porque no tenemos el control de las decisiones que toman los demás, buenas o malas. Simple. Entonces, vamos a castigar al doctor Nastra. En todo caso, es un castigo inmerecido. Porque ahí una vez más tenemos que, tenemos que llamar a lo individual, a la conciencia individual, a la responsabilidad, al libre albedrío. El ser humano que puede decidir. Y no me digan que ese muchacho actuó con inmadurez. Porque el ser humano está tomando decisiones conscientes desde los 7, 8, 9 años. Y ya a los 18, él que estaba en un proceso de inscribirse en la universidad, tiene noción clara de lo que socialmente es bueno y de lo que socialmente es malo. Al menos en República Dominicana. Ah, que el muchacho quería brillar. Que el muchacho quería ser un malandro. Que el muchacho quería verle la cara de pendejo al individuo que su banda le expropiaba. Bueno, pues, ¿qué coja ahí ahora? Simple. ¿Qué coja ahí ahora? Pero el doctor Nastra no tiene por qué pagar. Él, que tiene empleados, por ejemplo. Que tiene todo un equipo. Eso me parece injusto. No es verdad que esas marcas que apoyan o que se promueven con el doctor Nastra en sus espacios. Van a salir, digamos, perjudicadas en su imagen. Eso es mentira. Eso se corresponde más con un temor sin justificación. Con un temor mojigato y sensiblero. Por no decir doble moral. Doctor Nastra no ha hecho absolutamente nada hasta ahora que amerite que ese accionar empañe a una marca que le patrocine. Con sobradas razones es injusto que comiencen a retirarle patrocinios al doctor Nastra. Él no ha hecho nada. Al contrario, si por buena imagen es, le compró una casa a su madre. Es un buen hijo. Y a su hijo como tal, a su progenio, según él plantea, y vamos a creerle, él le dio todo lo que estaba a su alcance, incluso cuando no tenía dinero. Es una persona ejemplar, es una persona trabajadora, una persona en buen dominicano, emprendedora, joseadora. Se cometería un abuso y sería una injusticia si las marcas que apoyan al doctor Nastra comienzan a quitarle los patrocinios por un asunto que le corresponde directamente a su hijo. ¡Gracias!